Mícano 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 Soy Mícano Soy mexicano Soy Tacos de chile, mule, quesadillas, cuna, tole, lomo, lleto, supo, suele, tortillas y guacamole Con tequila pa' mi hijita, pa' ponerse bien caliente, salsa, muy cajete A los tacos de cachete Sampoteca, chichimeca, totonaca, razas de canales, y rucholes, taramara, lacantone, razas de colores Que te debo a refir, somos copas, somos brothers Somos dos colores Soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Soy Yo soy de México, ey, yo soy de México, ey Y por todo el mundo, he gastando, he cantando Soy de México, ey, yo soy de México, ey Y por todo el mundo, he gastando, he cantando Que yo soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Soy Para chico, su hueso, suelo, lo arrapado, suele, nhudo, riquillo, los de feria que viven en miseria, capesinos y funguinos, las escándolas, argentinos, los indígenas que quieren libertad para su pueblo zapoteca, chichimeca, totona, calazas de canalla sin micheles, para armar a las cantones razas de colores, gente de toda región somos copas, somos brothers somos de dos colores SLO CÓMO MEXICANO SLO CÓMO MEXICANO SLO CÓMO MEXICANO SLO CÓMO MEXICANO YO SOY DE MÉXICO Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando Soy de México SLO CÓMO MEXICANO Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando Yo soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Hey mi cubano, pana venezolana Mi copa colonial, argentino y uruguayo Yo soy mexicano, escucha lo que te canto La gente de mi mundo Hey Panamá, y hablaste más allá Cruzando la frontera, cruzando la barrera Yo soy mexicano, escucha lo que te canto La gente de mi mundo Soy mexicano 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 Soy, soy, soy Mi gano Mi gano, mi gano, mi gano, mi gano, mi gano Mi gano, 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 mi gano Gracias.